En Sevilla hay pocas entidades, pocas sociedades que puedan presumir de tener más de 100 años de historia. Y además existen pocas entidades, pocas sociedades que estén unidas por tantísimos lazos como lo están Cruz Campo y el Sevilla Fuego Club. Razones afectivas, razones de cariño, razones de vecindad y en los últimos decenios razones de patrocinio. Nosotros nos consideramos en nuestra casa, en esta espléndida fábrica nueva de Cruz Campo y hemos venido aquí para, ante uno de nuestros patrocinadores principales, patrocinador oficial del Sevilla Fuego Club, presentar a la primera incorporación del Sevilla 2013-2014. Sabéis que es Raúl Rusescu, que ha sido el máximo goleador de la Liga Rumana, mejor jugador del año 2012 en dicho país, internacional por su país. Y bueno, la presencia del Cónsul General de Rumanía en este acto, pues de alguna forma le da oficialidad a su presencia en nuestra ciudad. Y como siempre, estamos a vuestra disposición los tres para contestar a las preguntas que ustedes creen oportunas. Bueno, yo ya me pronuncié con respecto a la sanción a aquellos clubes que los organismos, tanto nacionales como internacionales del fútbol, entendían que no cumplían las reglas del fail play financiero, que jamás el Sevilla Fútbol Club se alegrará de que a un club hermano como el Málaga lo sancionen por circunstancias administrativas. Pero el fútbol está caminando por unas reglas en las que o se cumplen los requisitos burocráticos o no le dejan a uno competir. No ya en Europa, sino en la propia competición del país. Yo le puedo decir que a día de hoy, a día de hoy, cerca, bueno, digamos más del 50% de los clubes de primera división no tienen aprobada la propuesta de presupuesto para el próximo ejercicio. Más de la mitad de los clubes de primera división. Si no se les aprueba, no podrán competir en primera. Eso ocurre en España. En Europa, UEFA organiza la competición y exige unas reglas para participar en ellas. Si uno no cumple las reglas, no puede competir. Le ha pasado antes al Mallorca y le pasa también al Rayo Vallecano. Esto es así. Dos preguntas. Sobre eso último acaba de decir. ¿Qué opciones le da el Rayo? Porque ya ha anunciado que va a alegar al TAS, que ha tenido problemas incluso aquí con la Real Federación Española de Fútbol. ¿Le da alguna opción de que eso prospere o se considera ya equipo de Europa League a todos los efectos? El Sevilla no es quien decide el recurso, sino que son los organismos nacionales o internacionales, Federación Española o UEFA, y en este caso TAS. Por lo cual yo no soy nadie para valorar las opciones que pueda tener el Rayo Vallecano. Lo que es evidente es que la Federación Española de Fútbol le ha negado la licencia, le ha negado la posibilidad de la vía recursiva que ellos han querido utilizar. El Sevilla Fútbol Club a día de hoy es equipo UEFA. Sobre lo que estaba comentando, de que hay el 50% de los clubes nacionales que aún no han cumplido, ¿cree que puede haber alguna sorpresa desagradable o algo a lo que no se está acostumbrado nuestro fútbol a día de hoy para de aquí al verano? Las reglas que están fijadas por el mecanismo de control económico de la Liga de Fútbol Profesional, que son rigoristas, lo que establecen es que aquellos clubes que presentan un presupuesto de ingresos y gastos para el próximo ejercicio, que ya va a estar controlado superando el nivel de gastos para la primera plantilla que le permite el ejercicio anterior, no se le inscribirán jugadores en la Liga. No sé, habrá clubes que pretendan inscribir jugadores que sean de su propiedad y que no se los va a permitir. Yo espero que no haya ningún problema. Nosotros, los tres primeros clubes que salieron de la Liga con la documentación cumplimentada eran Madrid, Barcelona y Sevilla. Tenemos desde hace aproximadamente 10 días en la sede del club la autorización al presupuesto de gastos antes del traspaso de Jesús Nava, que nos permitiría incluso incrementarlo. Buenas tardes, José María López de Arias. Le quería preguntar, ¿cómo le sienta a Sevilla y, probablemente, al presidente, que el presidente de la Liga Fútbol Profesional tome partido a favor del Rayo y en contra del Celica en este caso? Yo creo que es un error de planteamiento, pero cada uno es libre de tomar el partido que creo oportuno y el aficionado al fútbol también es libre de entender ese partido como es objetivamente tratado. Lo que hubiera querido es que el presidente de la Liga se hubiese mantenido al margen en su opinión porque, al ser presidente de la Liga, bajo su manto está el Rayo Vallecano y el Sevilla Fútbol Club. Yo lo que aspiro es a colaborar para que se hagan las cosas mejor, que es lo que creo que debemos de hacer los clubes profesionales. Y en ello estamos. De hecho, participamos ya en varios comités de los nuevamente creados por el nuevo presidente Tebas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y ahí lo que vamos a intentar es que todos esos errores que estamos cometiendo, que todos esos hándicaps que tenemos comparando ligas perfectamente organizadas como la Liga Inglesa se vayan solucionando con el tiempo. No hay previsto incorporación de ningún jugador más rumano y en el caso de Raúl era un jugador seguido por la Secretaría Técnica del Sevilla desde hace aproximadamente año y medio, que lo han seguido in situ allí varios técnicos de nuestro club para hacer los informes que han hecho que, en un momento en el que hemos creído que el precio era lo adecuado, incorporarlo a nuestra disciplina. Lo primero, la segunda venta o compra de la que usted habla, de 40 millones de euros, no es cierta. Es una información periodística desmentida por Chiqui Beiglistaen a Monchi como comentario, para que usted lo sepa. Así que si empezamos a decir cantidades porque salga en un medio de comunicación, ni se acerca esa suma. Ni se acerca. Diría usted 30 millones acerca, pues ni se acerca esa suma. Primero. Segundo, nosotros cuando vendemos un jugador lo tasamos interiormente con los conocimientos que tenemos del mercado y de la gestión de un club de fútbol que llevamos 30 años metido en ello, ¿no? Y más o menos sabemos lo que puede valer un jugador en el mercado. Nosotros creemos que el Manchester City ha hecho una buena compra y que el Sevilla Fútbol Club ha hecho una buena venta. Y la opción de la venta de Luna la venimos barajando desde el año pasado, no desde hace unos días, y no era el club inglés que lo ha adquirido el único interesado en hacerse con sus servicios. Y la opción de Luis Alberto, bueno, tan está prevista como posible que en el propio contrato de cesión al Fútbol Club Barcelona tenía un precio, ¿no? Lo que sí es verdad es que en el precio en el que posiblemente se cierre la operación es un precio suficientemente interesante como para que el Sevilla acceda a ello. Lo que se ha publicado, más o menos, está en lo cierto, por aclaración... Sí, más o menos las cantidades... ¿De 10 millones por los dos? Sí, aproximadamente. Nos podemos equivocar en algo, no llega a esa cantidad. Pero con los variables lo supera, en ambos casos. ¿Esas dos ventas más la venta de Navas va a ser que la posición de fuerza con respecto a Negriano sea aún mayor en una posible negociación? Yo creo que no hay que hablar de posición de fuerza. El Sevilla Fútbol Club siempre se ha caracterizado por tener su filosofía de gestión bajo mi presidencia con ventas y compras. Quien quiera a Negredo lo va a tener que pagar por lo que es, antes de vender a Nava y después de vender a Nava. Sí, es verdad que he vendido a Nava. Con el adimento de si sale Luna y sale Luis Alberto, ya no es que no tengamos necesidades presupuestarias de vender, sino que nos tenemos que olvidar de ellos, salvo que la oferta que hagan por Negredo sea lo suficientemente importante como para que nos la planteemos. Pero en ningún caso, en ningún supuesto, bajo ninguna circunstancia, Negredo va a salir del Sevilla si no es en el precio que el Sevilla le fije. Eso lo tenemos claro todas las partes. ¿Han comenzado las negociaciones con el Atlético de Madrid? Ayer habló con Gil Marín como algo que... Bueno, no es negociaciones. Yo almorcé antes de ayer con Gil Marín en Madrid, en un restaurante cercano a Tocha. Y hablamos de esa posibilidad y de otras, de algunos jugadores que le pueden interesar también al Sevilla y que están en su disciplina. No exclusivamente de Álvaro Negredo. Ni hablamos de precio, ni hablamos de lo que yo pido, ni lo que él ofrece, para que nos situemos. Y no hagamos un seguimiento de la operación de Álvaro Negredo como inmediata porque yo la veo muy lejana. La posibilidad de que pueda salir del Sevilla Fútbol. A día de hoy. A lo mejor salgo de aquí y recibo una llamada y es distinto. Yo espero, deseo y estoy casi convencido de que si el jugador se queda, será el crack que ha sido en los últimos años en el Sevilla. Estoy muy contento de que Alberto haya sido campeón de Europa con la selección española, de que progrese como lo está haciendo deportivamente al más alto nivel y deseoso de que venga para incorporarse el 6 o el 7 de julio a la concentración y a la disciplina del Sevilla. Muy bien, no me ha contestado a nada de la pregunta. ¿Alguna opinión sobre la pregunta? Le he contestado lo que quería contestarle, nada más. Ni más ni menos. Pero al menos, y se lo hago la pregunta de otra forma. Alberto Moreno lo hemos renovado hace nada. Le hicimos tres años de contrato hace seis meses. Es evidente que su evolución deportiva indica que habrá que sentarse a hablar con él. Pero bueno, lleva 15 partidos en primera. Vamos a tener tranquilidad. Yo creo que Alberto es un chico de la casa y el Sevilla nunca ha mal pagado a un chico de la casa. Cuando venga hablaremos con la tranquilidad y el socio que dan dos años por delante de contrato. Yo no he dicho nunca de disolver la cantera. Yo en una semana en la que el Real Madrid nos virla, como se suele decir aquí, un futbolista infantil, dije que o se ponen mecanismos como existen en Europa para proteger a los jugadores que se forman en sus canteras o como empresario tendré que pensar que los seis millones de euros que le cuesta la cantera al Sevilla Fútbol Club todos los años es tirar el dinero. Entonces, si como empresario pienso eso, la consecuencia es que habrá que prescindir de la cantera. Esa es la cronología de mi exposición. El Sevilla Fútbol Club lleva sacando productos de la cantera, no de ahora, de tiempo inmemorial. Y vendiendo jugadores de la cantera también desde tiempo inmemorial. Y sin remontarse más allá de 25 años, pues desde Salva, Velasco, pasando por Jesús, Líon o Marchena, tenemos ya después una playa de jugadores impresionantes que siempre han dejado mucho dinero al Sevilla Fútbol Club y también jugadores que le han dejado mucho rendimiento deportivo. Gracias.